Desde este restaurante la empresa Rendering se está llevando un tambor de 40 litros de aceite usado. La verdad es que nosotros pasamos alrededor de 12 y 15 días por distintas comunas como Vitacura, Providencia, La Florida. Así recogen al año un millón y medio de aceite aproximadamente en 1.600 puntos de recolección con los que cuentan de Arica a Puerto Montt. Una iniciativa que pretende no solo que los desechos de aceite dañen las cañerías, sino que además no se genere un problema medioambiental. Para que tenga una idea, un litro de aceite que se bota contamina mil litros de agua. Un 95% de la población chilena desecha el aceite ya sea por el lavaplato o por la taza del baño. Finalmente ambos llegan al desagüe y solamente un 5% a la fecha está desechando el aceite de otra manera. Dentro de ese 5% también se encuentra el reciclaje, pero realmente nosotros sospechamos que el reciclaje es bastante menor al 1%. Las municipalidades también han impulsado programas para el reciclaje del aceite. En Providencia, por ejemplo, se implementó en 2010. Partieron con restaurantes y ahora están poniendo énfasis en el reciclaje domiciliario. La idea es irlo cada vez acrecentando más. Hoy día tenemos 480 hogares, familias, que están reciclando sus aceites, que están recibiendo un recipiente específico donde ir introduciendo los aceites ya utilizados. Lo hacen en conjunto con la empresa Bioils. Pero, ¿cómo se puede reciclar? Primero, hay que tener en cuenta que todo aceite de origen vegetal sirve. En este edificio de Providencia los residentes lo juntan en botellas y lo depositan en contenedores. Yo, en mi caso, generalmente hago fritura dos o tres veces a la semana. O sea que por lo menos compraría dos o tres litros de aceite al mes. Este producto que se genera es una materia prima que puede ser utilizada tanto en la industria química, acá en Chile, y la mayoría, la verdad, es que se exporta a Europa para elaboración de biodiesel. Dentro de los productos que se pueden elaborar en la industria química hay ceras, desmoldantes, pinturas, asfalto. Incluso jabones. ¿Cómo ve? Un ingrediente tan básico de nuestra cocina hoy puede ser fuente de energías alternativas. Pero claro, todo eso depende de usted y su compromiso con el medio ambiente. Mónica Araya, CNN Chile.